No es nada más decir te quiero simplemente No es nada más decir te amo de los dientes pa' fuera Amor no es esclavizar mi ayuda idónea Pues prometimos amarnos y nunca engañarnos Pase lo que pase hoy lucharé por mi matrimonio Ayudaré, sembraré y cosecharé En el nombre de Dios yo triunfaré con mi familia Ayudaré, sembraré y cosecharé Un saludo cordial para mi hermano Laureano y su familia Allá en Alabama Recuerden, nunca se olviden de Cristo Jesús Gracias Señor, confiaste en mí, una familia La cuidaré, yo lucharé aunque vengan tormentas Yo pelearé, yo lucharé como soldado Si se me acaban las fuerzas, tú estarás conmigo Pase lo que pase hoy lucharé por mi matrimonio Ayudaré, sembraré y cosecharé En el nombre de Dios yo triunfaré con mi familia Ayudaré, sembraré y cosecharé 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 Ayudaré, sembraré